hola cómo están gente de youtube estamos aquí en este vídeo de youtube para mostrarles cómo crear una cuenta de google para youtube gmail y todos los usos que le quieran dar esto para los que no sepan cómo crear una muy sencillo lo que tienen que hacer si lo tienen que hacer de android o ios es decir se ajustes se van al apartado de cuentas aquí más abajo cuentas y aquí está google pero tiene que ser la puerta donde dice agregar cuenta y según dice google aquí esperamos ponen su pin comprando información aquí está la opción crear cuenta para uso personal o para el trabajo un negocio en mi caso es para uso personal un nombre le podemos poner a con game gaming y abajo opcional le podemos poner word gaming mundo gaming y así un nombre y un apellido puede ser nombre y apellido de ustedes pero en mi caso es para como es de una cuenta de gp en el siguiente aquí el mes ponen su fecha de nacimiento caso es esta esta es mi fecha de nacimiento masculino y le dan siguiente y aquí le dan dos opciones de correo y le dan crear su dirección de correo o sea crear tu propia dirección de correo en mi caso elijo esta que me gusta más word gaming y aquí establece una contraseña voy a establecer una no traten de copiarla porque esta cuenta la voy a borrar así que no tiene ningún uso ok le dan siguiente y una vez haya cargado espera unos segundos y se crea automáticamente ahora para verificar que la cuenta está lista vamos a ir a google y aquí en vez tengo todos mis correos voy a buscarla le doy sincronizar sincronizando dice última sincronización primero de septiembre está sincronizando y listo ya está sincronizado para que cargue un momento espera unos segundos ok como vieron amigos ya está creado el correo ahora vamos a chequearlo en este en gmail vamos a probar el correo en gmail a ver si se quedó correctamente ese es otro correo que tengo tengo varios de hecho vamos a ver el correo que acabamos de hacer se llama word gaming y como ven dice todo está listo no hay nada principal porque no me ha llevado nada y como ven estamos listos y eso sería amigos espero que les haya gustado les haya servido este tutorial nos vemos en un próximo vídeo de tutoriales y gameplay si les gusta me deja un juego que quieran ver en android o pc depende de la capacidad los cargo y jugamos aquí en mi canal pero tutoriales siempre van a ver estaré creando todos los días un tutorial gracias 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 gracias